Muy buenas, qué tal estáis chicos y bienvenidos a otro vídeo más y bueno, ha sido un fin de semana espectacular estamos todos con una resaca tremenda y bueno, hay muchas cosas que comentar, demasiadas, polémicas diferencias también pues que se ha hecho historia a nivel de culturismo que esto mucha gente tampoco lo tiene en cuenta pero hay muchísimas cosas que comentar como os digo y bueno, empezando porque si nos fijamos en las tres categorías de 212 Classic y Open se ha hecho historia en el culturismo porque han sido tres categorías dominadas por estadounidenses y además de que sumándole a eso The Clans 4 ha sido el único en hacer una hazaña increíble que es la de ser campeón en 212 y también ser campeón en Open entonces bueno, son hazañas a tener en cuenta y que creo que van a ser bastante importantes de cara al culturismo y que bueno, pues que quería comentar y fuera de eso pues las conclusiones que también he sacado un poco de este Mr. Olympia, sobre todo en las categorías de 212 y Open es que bueno, creo que se está inclinando hacia una línea una línea porque si nos fijamos en ambas categorías han ganado personas que tampoco tenían una definición bastante extrema como las dos personas que han quedado por detrás de ambos ganadores entonces pues bueno, parece ser que se está buscando una línea de hecho, los ganadores de 212 y Open tienen una forma bastante similar una cintura bastante estrecha una V o una especie de X bastante más pronunciada y bueno, como se suele decir pues un físico más estético como tal fuera de eso, bueno, vamos a comentar un poco las diferentes poses que ha habido en Open porque como os digo hay bastante polémica en torno a si la victoria de Chopin o sea, perdona, la victoria de The Clans 4 pues es merecida o no y bueno, a mi parecer pues creo que no o sea, creo que no pero tampoco estoy desmeritando el trabajo de Derek Lansford porque yo de hecho había apostado por él pero bueno, vamos a analizar pose por pose y como os digo pues ver si realmente esta victoria es justa o no es justa perdonad chicos si no miro a cámara porque estoy aquí analizando las imágenes con vosotros así que en ese sentido pues no voy a poder mirar mucha cámara y bueno, pues empezando por esta pose doble bíceps frontal pues obviamente ya podemos ver a los tres increíbles increíbles y bueno comparando sobre todo pues a Derek y a Chopin porque a, no sé, Samson pues le dejo un poco fuera de la ecuación debido a que le hemos visto un poquito más blando una condición un tanto más lejos que la de los otros dos y bueno, que tampoco tiene sentido porque además como ya veremos al final de este análisis la puntuación o los puntos que han diferenciado al top 2 del tercero pues son bastantes y creo que bueno pues sí que podíamos dejarlo fuera de la ecuación como tal así que pues eso yendo pues hasta pose doble bíceps a mi parecer yo se la daba a Chopin por supuesto que se la daba sobre todo empezando desde arriba vale fijaos en esos bíceps la separación que tiene por ejemplo Chopin en esos bíceps y los tríceps en comparación a Derek Lansford que sí que obviamente pues tiene unos brazos bastante grandes pero me falta pues esa esa inserción esa separación entre ambos músculos algo que por ejemplo Chopin se ve bastante bien ahora vamos un poco a la zona media en cuanto a la zona media pues sí que los veo bastante similares sinceramente muy similares en cuanto a amplitud pues igual Derek destaca bastante por eso el pecho de hecho Derek lo ha mejorado muchísimo respecto al año pasado el año pasado esta pose no le favorecía demasiado como tal tenía un pecho bastante blando y no sé o sea bastante parecidos en esa zona luego en la zona media sí que es verdad que él tiene una cintura mucho más mucho más fina que la de Chopin por supuesto pero Chopin tampoco se queda nada corto haciéndose semi-vacuum y ya podemos ver que se le queda una cintura también bastante bastante reducida luego yéndose a la parte de las piernas que para mí este es el punto clave que diferencia claramente al ganador en esta pose del segundo es la vascularidad y sobre todo pues esa estiración que por ejemplo podemos ver en ambos bastos externos de Chopin en comparación a los de Derek Lansford sí que es verdad que Derek Lansford podemos ver esas estriaciones y tal pero está claro que el nivel de condición que lleva Chopin y luego también en cuanto a diferencia de tamaño pues creo que no hay no hay duda que valga y de hecho pues fijaos en el hueco que se le queda a Javi Chopin entre las dos piernas y fijaos en el huecazo que se le queda también a Derek Lansford entre las dos piernas eso pues es un indicio claro de la cantidad de masa muscular que lleva cada uno en las piernas y también otro gran músculo que destaca demasiado en Javi Chopin son los bastos externos o sea no hay comparación que valga y creo que esta pose sinceramente es para Chopin sin duda ahora yéndonos a la siguiente pose en el Datspred de frente ¿vale? pues igual me parece mucho más completa la pose de Chopin sobre todo en la amplitud clavicular que podemos ver la redondez que presenta esas inserciones también que podemos ver en los hombros brazos un pecho bastante estético la forma obviamente es mucho más bonita también lo que me flipa de Derek en esta pose creo que la tira bastante mal y otra cosa que tampoco la acompaña es el tema del tinte muy oscuro a mi parecer que tampoco le deja ver mucho esos dorsales que tiene por detrás y que bueno que creo que tampoco se abre lo suficiente a mi parecer porque es un tío que de espaldas da miedo y es que en esta pose como puede ser que Chopin sea mucho más ancho que él entonces pues eso esta pose para mí sin duda también para Chopin en este Saiches pues más de lo mismo para mí vamos es que me encanta como lo hace Hadi muy buena pose sobre todo fijaos en cómo se muestra realmente cómo es capaz de mostrar esa amplitud sí que es verdad que esta foto está hecha desde el lateral izquierdo pero bueno a pesar de eso fijaos cómo Chopin es capaz de mostrar esa amplitud de caja torácica en comparación a por ejemplo Samson y a Derek Lansford o sea creo que se abre mucho más da esa sensación de ser mucho más grande el pecho el pecho izquierdo fijaos que estriado está luego igual comparamos los hombros el píceps todas esas inserciones que por ejemplo Derek no presenta y está claro que Chopin está por encima y a nivel de de oblicuos y sobre todo cerratos o sea es que no hay color así que por ejemplo en esta pose me quedo más con las piernas de Derek pero en cuanto a torso pues me quedo con el de Chopin pero bueno a mi parecer en esta pose no tengo un ganador claro porque lo que uno tiene al otro le falta y viceversa entonces aquí doy más o menos un empate en la siguiente pose bueno aquí no hay debate que valga ya lo sabemos todos fijaos en Derek y está claro que es el ganador el año pasado a mi parecer también ganó en esta pose y este año pues con creces con creces sobre todo pues eso la densidad esos redondos tan pronunciados que tiene fijaos en el lumbar en esos paravertebrales que bien hipertrofiados los tiene y como se le notan mucho más esos paravertebrales a Derek que a Chopin Chopin también pues tiene no tiene una espalda como bastante diferenciada así que tiene pues esa densidad muscular que vemos pero no son tan profundos los cortes como por ejemplo en Derek y además pues esa pielecilla que tiene detrás esos pliegues pues tampoco creo que le favorezcan demasiado la espalda baja la tiene a mi parecer bastante más tapada que por ejemplo la de Derek sí que en cuanto a piernas la densidad muscular que tiene que tiene Chopin es bastante destacada en comparación a la de Derek pero bueno ahora pensándolo creo que están un poco similar o sea son bastante similares solo que Derek al final al separar tanto las piernas pierde esa sensación de tener unas piernas unas piernas grandes creo que las debería juntar mucho más como por ejemplo hace también Samson que vamos él hace espectacular pero bueno como os decía Samson estaba muy por detrás porque fijaos en ese glúteo que apenas se le estría y está claro que en el momento le falta bastante para poder ocupar un segundo y primer puesto y que de hecho si estuviese Nick Walker yo creo que Samson estaría fuera de la conversación sin duda entonces pues bueno esta pose como os digo para Derek 100% glúteo femorales o sea es perfecto de espaldas o sea no tiene puntos flojos sinceramente ahora yéndonos hasta de side tríceps pues me gustan los dos me gustan los dos sobre todo también Chopin como se muestra como es capaz de mostrar pues esos oblicuos esos cerratos como mantiene el abdomen bastante apretado en comparación a Derek sí que le veo que se le sale un pelín lo que es la tripa como tal el abdomen se le sale un poco sobre todo esa zona baja pero bueno luego viéndolo que al final esta pose sí que se basa básicamente en mostrar el tríceps el que mejor lo muestra es sin duda Derek fijaos que de hecho Chopin no posa mal no posa mal pero pienso que está mostrando mucho más lo que es el torso que el músculo en concreto entonces bueno sí que se la doy mejor a Derek a mi parecer y ya está ahora en la expansión de espaldas o sea en la expansión dorsal de espaldas pues igual otra para Derek otra para Derek porque bueno pues es que es la misma posee que la de antes muy parecida y seguimos en las mismas el problema de Chopin es eso esas inserciones que no podemos ver o sea tiene una espalda bastante plana a mi parecer es una pena porque son igual de amplios igual de anchos incluso Chopin es más redondo fijaos en esos deltoides hombros el tríceps o sea es que las inserciones son brutales pero claro peca en eso en que no tiene una inserción sobre todo en el trapecio más pronunciada que por ejemplo que por ejemplo Derek o sea está totalmente plano y no le favorece luego pues sí que tiene un o sea un femoral bastante bueno pero creo que no es suficiente como para batir a Derek Lansford en esta pose ahora yéndonos en el mos muscular pues aquí yo se la doy claramente a Chopin o sea es que si tú ves esta foto de primera sin obviamente saber de culturismo creo que los ojos de primera se te van a Chopin o sea es que es increíble fijaos en ese abdomen bastante bueno el pecho estreadísimo los bíceps que grandes es que es es perfecta esa pose es bastante buena para Chopin a mi parecer y las piernas más de lo mismo además es que es un físico que veo mucho más más compensado que por ejemplo el de Derek o sea que el de Derek está bastante bien sinceramente pero creo que ese torso tan 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 grande creo que a veces opaca un poco las piernas y en ese sentido pues Chopin sí que notó un poquito más de balance ¿vale? pero bueno sinceramente esta pose es para Chopin sin duda y la pena de Derek es eso o sea que a pesar de que sea un tío bastante grande voluminoso y tal no llega a tener esas estriaciones que tiene en el pecho Chopin y esas inserciones tan tan pronunciadas de las que ya os he repetido varias veces pues eso que al final pues de momento no vemos eso y que bueno que seguramente con los años pues iremos viendo porque al final como os digo son 6 años de diferencia 30 competiciones casi 30 competiciones más tiene en la espalda Chopin que Derek y bueno pues que con el paso del tiempo seguramente pues este cuerpo se vaya perfilando y llegando a su prime como tal en la siguiente pose en la de abdominales y muslos bueno y piernas como tal vale pero es que en inglés se dice muslos pero bueno el abdominales y piernas aquí yo se la doy a Chopin sinceramente porque fijaos igual que viene tiene el abdomen igual lo está mostrando mucho mejor Samson por su parte no es que tenga muy buen abdomen en comparación a Chopin si que se le dilata bastante al pobre no sé si es por cómo lo posa o tal pero es que en algunas poses no lo tiene tan dilatado hacia afuera y en otras y en otras sí entonces no entiendo eso de Samson pero yendo a a Jaddy Chopin sinceramente como os digo yo me quedo con él por la simetría que tiene por esos serratos es que como decíamos en el directo es que parece eso un abanico o sea es que es increíble el abdomen de Chopin es el punto más fuerte que tiene y está claro que es para él luego pues eso las piernas fijaos otra vez en el basto interno que rayado lo tiene los brazos increíbles y bueno que luego Derek pues bueno también tiene esa esa forma de reloj de arena tan prominente unas piernas muy buenas fijaos que mejor ha hecho de un año a otro se le nota muy bien cada corte pero no está al nivel aún y no sé que luego también luego también pensándolo en frío joder si te están pidiendo no sé una pose de abdominales y piernas para que haces un vacuum y ya os comenté que Derek Lansford creo que es consciente de que no tiene un abdomen muy bueno en comparación a Chopin entonces pues eso tampoco creo que que sea lo mejor hacer un vacuum cuando te están pidiendo abdominales entonces yo de momento o sea a mi parecer se la daba se la daba a Chopin y pues eso ya viendo todas estas poses creo que hay un claro ganador siendo objetivos siendo objetivos creo que hay un claro ganador y es Hadi Chopin pero como os decía al principio yo no voy a desmerecer a Derek porque los jueces hayan tomado una decisión Derek no es el que al final puntúa ni nada es un tío que se lo ha currado se ha presentado se ha subido a tarima y ha ganado entonces nada que decirle al chaval porque también ha hecho una mejora increíble pero yendo punto por punto y pose por pose está claro que Chopin gana está claro que Chopin gana entonces pues eso vale ahora vamos por otro punto que es un punto del que mucha gente no habla y es el tema de la puntuación que otorgaron los diferentes jueces al top 3 y está claro que la diferencia que parezca que no fue notable y desde el pre-judging se tuvo vamos una decisión casi unánime podemos ver que a mi parecer juzgaron 5 jueces vale y en lo que es el pre-judging 3 jueces le dieron el primer lugar a Derek Lansford y 2 jueces decidieron por darle el segundo puesto entonces si vamos haciendo una suma de los diferentes puestos que otorgaron los diferentes jueces en total da 7 puntos vale y si nos vamos a las finales también pues se puede ver en la puntuación como los diferentes jueces 4 de ellos decidieron darle el primer lugar y un juez el segundo entonces si volvemos a hacer la suma de la diferente puntuación en total pues da una suma de 13 si sumamos la puntuación del pre-judging y la puntuación de las finales tenemos 13 puntos en comparación con Chopin que por ejemplo podemos ver que Chopin tuvo 18 puntos en total o sea hay 5 puntos de diferencia y la diferencia es clara y además como os decía al principio si ya nos vamos al tercer puesto podemos ver una diferencia de 10 puntos al segundo entonces pues eso esto es una cosa que también hay que mirar y no solamente fijarnos en lo que vemos en las fotos sino también pues qué decisión tomaron los jueces de cara a posicionar a los diferentes competidores y se puede ver que la diferencia es notable y que desde el principio se tuvo pues una decisión bastante clara luego sí que se ha comentado que ha ganado Derek debido a temas políticos y bueno te compro esa cuestión pero no yo no la compro del todo porque a ver si fuese por temas políticos entonces qué narices hace Javi Chopin estando en los últimos 4 años en el top 3 top 4 ¿por qué? vale y ahora me meto más en el medio de la cuestión si realmente fuese por temas políticos ¿por qué Javi Chopin ha ido avanzando año tras año y escalando puestos cuando antiguamente también se le ha conocido por ser un tío que tampoco compartía en redes y obviamente la federación la IFBB era consciente de ello y joder me parece un argumento absurdo decir que Javi Chopin no ha ganado por temas políticos porque es iraní etcétera etcétera el año pasado ganó y seguía siendo iraní y joder y el año anterior ganó Big Rami entonces tampoco entiendo esas cuestiones de empezar a hacer conspiraciones que tampoco entiendo las sigo a entender pero tampoco las compro del todo porque no creo que sea así porque si realmente fuese por eso pues como es que Javi Chopin ha ido escalando puestos poco a poco hasta hacerse con el mistro limpia porque directamente si fuese por eso ni se lo hubiesen dado porque está claro que Javi no es fuerte en redes a nivel de estar compartiendo entrenamientos ni tampoco es muy mediático como otros que hemos visto que bueno pues que es un tío que como digo es un culturista pues pleno hecho y derecho o sea no está muy pendiente de las redes entonces pues eso siempre ha sido así y no creo que haya sido un factor determinante para decir pues mira este que es iraní y fuera creo que no me parece un argumento bastante absurdo y en lo que concluyo creo que es el tema de la línea porque como os decía al principio han ganado dos tíos que no iban nada nada bien condicionados en comparación al segundo puesto pero que al final han ganado entonces pues bueno esto pues creo que tiene que hacernos pensar sobre qué es lo que se quiere qué es lo que se está buscando ahora mismo en el culturismo y está claro pues que se están buscando figuras mucho más estéticas con una cintura bastante fina una V muy pronunciada y que bueno pues que veremos a ver cómo cómo es esto en los próximos años y si se sigue respetando ese canon por cierto hay una foto que está circulando en relación a los dorsales de Derek y está generando muchísima polémica a mi parecer creo que no tiene inyecciones locales pienso que es que tiene unos dorsales tan 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 hipertrofiados que al final pues dan esa sensación y ese bulto que a la vista extraña mucho pero que bueno está revisando fotos anteriores por ejemplo del anterior Mr. Olimpia y sí que seguía teniéndolo y en 212 tenía pero no tanto entonces creo que al final todos esos kilos extra que ha metido de masa muscular pues obviamente se han visto reflejados y bueno que Derek está claro que es uno de los tíos que mejores espaldas trae incluso de la historia del Mr. Olimpia no digo que sea el mejor pero sí que está entre los mejores en cuanto a espalda a nivel histórico y bueno creo que también pues hay que tener en cuenta ciertos factores como el sudor el tinte las luces lo que yo que sé tampoco veo nada raro a mi parecer que haga pues pues eso saltar las aletas y decir oye esto es exagerado ¿sabes? es lo que hay no creo que haya más debate al respecto si alguna persona pues piensa lo contrario no pasa nada yo lo respeto pero bueno es mi punto de vista y creo que no haya no creo que haya nada raro que objetar al respecto y para acabar pues el tema de dejar dicho pan respecto a lo que hizo al final a mi sinceramente no me gustó eso de dejar a a tu compañero justamente cuando le van a entregar el trofeo pues no me pareció bien por supuesto hay gente que dicen ah es que no se entera porque es iraní no entiende el inglés también pues tiene problemas de audición a ver chicos que ha dicho pan lleva compitiendo muchísimo tiempo ha ganado el mistero limpia lleva estando en el top 3 top 4 bastantes años y que esto no es nada nuevo para él o sea no creo que esa sea la excusa lleva mucho tiempo en el sistema o sea comprende toda la perfección entonces creo que ha sido muy egoísta de su parte entiendo también esa frustración porque al final la cultura es bastante diferente en Irán hay un patriotismo enorme y también pues tiene como esa esa carga de responsabilidad frente a su país pero bueno también tienes que pensar en el compañero que tienes al lado que es Derek que has estado entrenando con él en estas últimas semanas codo con codo además él siempre ha hablado muy bien de ti te tiene como un referente y que bueno que me parece un poco egoísta de su parte que la haya dejado así y bueno se le dio claramente en el vídeo como Derek pues se quedó bastante sorprendido y no sé no sé cómo va a afectar esto de cara a la imagen de Hadi sobre todo de cara a lo que es el Mr. Olympia porque obviamente no creo que haya que haya sentado muy bien esta actitud de Hadi sobre todo pues que bueno que a pesar de que haya perdido se le ha dado mucho dinero estamos hablando creo que de 200k al segundo puesto y 100k al tercero entonces bueno que sí que ha perdido pero hay mucho dinero detrás y que creo que sí que a nivel interno político como tal sabes creo que no va a sentar bien y veremos a ver si se le sanciona o si se le va a ver o se le va a perjudicar de alguna forma pero bueno en fin como os digo ha sido un fin de semana muy interesante muy interesante me lo he pasado en bomba gracias también otra vez a toda la gente que se ha pasado por el directo y bueno no sé qué pensáis de este análisis que he hecho si estáis de acuerdo o no si pensáis que obviamente en otras poses pues Derek tiene puntos más fuertes en relación a Javi Chopin y nada que os escuche en los comentarios escribid lo que sea que os contesto y nada chicos nos vemos a la próxima a la próxima Gracias.